Hola a todo el mundo, soy Anon y esto es WIKIQ Y la Erika de cámara Hola Erika, saluda ¡Hola! Pues nos dirigimos al ensayo con la charanga O mini charanga Somos la Erika con el tenor, yo con el alto Y la Beznat con el... con la tronqueta Hizo canciones así, pues eso Para hacer pasacalles, para irnos A los borrachos de fiestas mayores Nos vemos allí Muy bien, ya hemos llegado Vamos por la calle y... Qué friki, la friki es ella Tengo las partys del Bob Esponja ¿Sí? Vamos a tocar Bob Esponja Lo estáis deseando, ¿verdad? Se va el saxo para arriba y para abajo Es un pene La gente nos mira raro Suerte que no hay mucha gente Pues eso, que ya estamos llegando ¡Qué viento! Es un guerrero Sí, llegamos tarde Por culpa de alguien ¡Oh! Sí, era culpa teo Que yo no miro a nadie Eso en la cámara Mira a alguien Ha sido entonces llegado súper tarde He salido un poco tarde de casa Diez minutos Resulta que llegamos tarde Pero el tronqueta Que es el propietario Llega más tarde Es más, yo tengo un sexto sentido Para llegar tarde A propósito Y con utilidad O sea... Precisamente para cuadrar con los horarios Debería haber llegado más tarde Me encanta llegar tarde Un, dos, tres Un, dos, tres Eh... Eh... Es muy provisional, ¿eh? Ágil O sea... Un, dos, tres No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si estaba en un principio mezclado, si lo mezclas, si lo robes, se desmezcla. Entonces aquí nos vuelven todas las cartas negras que en un principio habíamos separado. Entonces ahora, ¿aquí qué hay entonces? Sí, aquí hay las negras. Las rojas, ¿no? Pues las has perdido porque aquí hay las cuatro reinas. Vale, ya da bien lo bueno. No se rebe el otro. Debo darme el dinero. Está bien, está bien. Ahora me lo contará para haceroslo a vosotros. No, no me lo va a contar. Es un c******. Y ya sabéis, comentad, seguidme por Facebook, Twitter y... Dadle a like si os gusta la cerveza. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Así que... Hasta la próxima. ¡Ah! Se ve muy mal. ¡Qué saludos y calles! ¡Un trozo en yo un bien chiencha! ¡Ah! Siempre me pega, joder. Pues a eso. ¡A eso! Se va a comer la cámara. Y eso pasa porque hay mucha discriminación. Sí, ya. No me había dado cuenta. ¿Será porque está todo oscuro y un cachote en el... ¡Quiero decir que se crea el contrasto! ¡No joder! El contrasto es como... Una guitarra. ¿Qué? ¡Valentésimo! ¡No sé! ¡Hala, pierda! ¡Hemos entrado malo, viento chulo! ¡Challi! 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 ¡Sí, claro! ¡Hoy estás haciendo el cupo, eh! ¡Sí, hoy he estado haciendo el cupo! ¡Soy un cerno! Oye, dica, venga, venga, venga. ¡No te dejó grabar! Ya sé que... Si estás al toque te digo, va, pues si no, pues que... ¡Ah! ¿Qué? Porque yo voy a poner un cupo de... ¡No, por favor, no! ¡Y se cae! ¡Erika! ¡Te f***! ¡No, ya lo tengo que hacer yo! ¡Te f***! ¡Pipo, ya sé que te f***! ¡Bien, tengo un pip! ¡Aaah!